Estamos en una finca que estamos en el proceso de reincorporación. Estamos trabajando unidos, como he dicho, por la paz. Lo que nosotros soñamos es tener una economía social y de pronto más favorable con el proyecto de piscicultura. Porque la verdad es que no decimos que uno va a conseguir plata con esto, pero puede tener la forma de sostenerse más fácil y tener un trabajo más seguro. Que haya un trabajo para nosotros mismos en esto. Estos estanques nos han ayudado varias asociaciones a meterle ahí los estanques, el esfuerzo de muchos compañeros de nosotros que hemos trabajado en eso. El cuidado que hay que tener con los estanques y con los alabinos. Lo otro es que se ha logrado tener esto con fertilidad y hay que meterle ganas. El mensaje que le da a los jóvenes ahora en día es que hay que ser cuidadosos. Hay que saber llevar la vida. La vida es muy linda y que uno tiene que ser una persona humanidosa con los demás y con todo el mundo.